Sigo enamorado de esa música. Me pertenece, me representa y me da pena, no tengo consuelo, de la ausencia del tango que hay en este país. No tengo consuelo. No es posible que seamos tan estúpidos. Creo que fue en el 2009 que se lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad al tango. Creo que solo dos ciudades del mundo tienen música propia, Viena y Buenos Aires. El tango gusta, despierta pasiones y entusiasmos en el resto del planeta. En la televisión argentina no se escucha una nota de la música de Buenos Aires desde hace años. En el cine no está la música de Buenos Aires. No me refiero al tango tradicional de los años 40, a la música de Buenos Aires. No se escucha música de Garelo, pobrecito que acaba de morir, que fue un compositor extraordinario. No se escucha la música de Astor Piazzolla, que tal vez sea uno de los músicos más interpretados en las salas de conciertos del mundo. Y no está. Y no puedo creer. Y además las milongas, me alegro de lo que me decís, que vayas a las milongas a bailar. Es un mundo que no aparece en las revistas, que nadie promociona. Y es una pena, porque no sé cuándo empezaste a ir a las milongas, pero ya eras grandecita, no eras una escolar. Y algo te sedujo, algo te enamoró de ese mundo, de ese clima además que hay en las milongas. Un clima amigable, apacible, seductor. Menos violencia tiene muchísimas cosas, ¿no? Es ese mundo. Y es una pena, es casi imperdonable lo que estamos haciendo, porque eso podría significar muchísimas cosas. Yo recuerdo lo que fue la bossa nova, ese invento extraordinario musical que hicieron en Brasil, y que copó el mundo, hasta impregnó hasta el jazz la bossa nova. ¿Alguno de tus amores empezó bailando un tango, una bossa nova? No, sí. Mi amor, con la que fue mi mujer durante 33 años, nos lo declaramos bailando Cuartito Azur. No te lo puedo creer. Sí. Contame ya. Era una noche previa al día de la primavera. Había un lugar ahí en la costa, cerca del puerto, que se llamaba El Barquito, y fuimos algunos compañeros a bailar. Y en aquel entonces, hablamos del año 58, en los lugares ponían tango. Y bueno, yo salía a bailar tango con Marta, y ahí me le declaré, no sé cómo fue, pero fue Cuartito Azur. Cuartito Azur, dulce morada de mi vida.